En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a una extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, corinca enquerida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, diosa del mar. Mi reina del mal, me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va y a la muerte me llama. Adiós, 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 corinca enquerida. Tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar. Mi reina del mal, me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.